Hola, aquí el Breguet2009, y bueno pues hoy traigo, creo que era, a ver, traigo noticias buenas, ¿vale? Una, nuevo headset, con esto puedo escuchar la consola y a la vez puedo grabar, puedo escuchar también el ordenador, ¿vale? ¿Cuál no sale mucho? Y dos, bueno y tres, porque una es buena para mí, no es buena para vosotros, bueno, esto, ¿vale? Ya lo he desempaquetado porque quería leer el manual, como yo lo leo siempre, ¿vale? Así que chicos, esto es un unboxing, ¿vale? Les voy a enseñar un poco el micro, ¿cómo va? ¿Vale? Es inalámbrico, o sea, esto es el receptor, y está enchufado obviamente el ordenador por detrás. Ahora viene el caos. Sí, es verdad, otra noticia es que me cambio bafón con internet, ¿vale? Pero hasta dentro de tanto no me llegan los 20 megas. No sé por qué le grito a la cámara, en fin. Chicos, Assassin's Creed Revelation, edición especial. Incluye la banda sonora de Assassin's Creed y la armadura definitiva de Ezio y de dos personajes multijugados. Amabilo. Esto es la banda sonora. Coño. Y esto es el juego. Tiene un par de pases que no voy a enseñar obviamente porque no soy tonto. Y bueno, pues os enseño los cascos. Son unos, son unos, dos chacos, tres mil. Ahora tengo la caja que es. Son unos, son unos HS208. Van a pilar, ¿vale? Es lo que hay, van a pilar. ¿Vale? Eh, son inalámbricos. Me gusta que sean inalámbricos. No están encendidos. Puedo pillar la radio también. Si veis los botoncitos pone Scan. No, no lo veis. Bueno, aquí pillo la radio. ¿Qué cosa? ¿Para qué lo voy a explicar? Y bueno, vamos a poner el Butterfield. Ahí el Butterfield, ¿ves? Ya, ya, el Butterfield. Butterfield, todo el Butterfield. Para mí. Mira mi consola, ya la mierda. A ver si se ve. Vamos, vamos, para abajo. Mira que llena de mierda. Vamos a abrirla. Uy, uy, uy. El Butterfield. Eh, ¿está bien? Sí, esto. Un momentito. Que no tengo, no tengo tres manos. Mientras admirad toda la sociedad de mi cuarto. Hasta la cama está llena mierda. Y vamos a coger el Assassin's Creed Relation. Ahora tengo que hablar con un par de amigos. Y hay que relax. ¿Me está mandando? ¿Dónde está el TV controlado? Ahí mi inglés súper controlado. Mirad mi silla. No. Uy, coño. A ver. Joder. Mi silla. No, 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 no. Tiene cosas encima. Vale, vamos a verlo. ¿Dónde está el Manuel aquí? Pues... Lo primero. A lo segundo. Un momentito que mi padre ha cogido el adaptador. Vale, ahora venimos un momentito. Ya estoy aquí. No, para vosotros ha sido poquito, pero para mí también. Bien, también aviso que me quiero pillar una tontería, vale, porque es una tontería, pero eso no sé por qué no se oye. ¿Por qué no se oye? A ver. Yo te diría que voy súper petado que subiera un casco al tope. Mira, mira que doble. Un momentito que bien ve. Mira la configuración. Pues que noche, oye, a ver, en fin, todo lo mío. Bueno chicos, aquí voy a jugar un poquito, ¿vale? Voy a jugar un poquito y cuando haya jugado un rato ya pondré, eh, mira, decirlo aquí, voy a poner un vídeo junto con la sobrepoblación de palomas de Barcelona. Y bueno chicos, votad like favoritos como te la gana. Ponedle nieve que a lo mejor mola. Y bueno pues eso, hasta ahora.